...having no boundary or edge, it would neither be created nor destroyed, it would simply be what place, then, for a creator. Podemos decir que el universo es porque es una estructura matemática independiente. No hay pasado porque a diferencia de la creación, punto inicial, aquí no hay nada que crear. Decir que está creado de la nada es inapropiado, una mala utilización de la palabra nada. No es que hubiera un espacio vacío en el que apareció el universo, que llamaríamos la nada. Es que no había nada en absoluto. La utilización del pretérito de un verbo es inadecuado en estas teorías. Por desgracia, los tiempos de los verbos se hicieron cuando se creía en el tiempo real, y aún no tenemos una forma lingüística para los verbos en tiempo imaginario. La palabra tiempo no ha venido del cielo como un regalo de las alturas. La idea del tiempo es un concepto inventado por el hombre. Y si conlleva ciertas confusiones, ¿de quién es la culpa? Es nuestra. ¿Dónde viene la diferencia entre el pasado y el futuro? La diferencia entre las alturas y el futuro? Las cosas de la science no distinguen entre el pasado y el futuro. Pero hay una gran diferencia entre el pasado y el futuro y el tiempo de la vida. You may see a cup of tea fall off a table And break into pieces on the floor But you will never see the cup gather itself back together And jump back on the table The increase of disorder, or entropy Is what distinguishes the past from the future Giving your direction to time Cayó enfermo en Suiza Al volver le pusieron un respirador Al ponerte un respirador te meten un tubo por la garganta y no puedes hablar Durante ese periodo, que sería un par de meses Pasé probablemente una de cada dos, una de cada tres noches en el hospital Porque mientras estuvo internado, no podía comunicarse con las enfermeras Y no es que estuviese muy enfermo Sino que las enfermeras no podían entender lo que quería Steven Si Steven estaba incómodo, no sabían por qué Before I caught pneumonia, my speech had been getting more slurred So that only a few people who knew me well could understand me But at least I could communicate I wrote scientific papers by dictating to a secretary And I gave seminars through an interpreter And then, a tracheostomy operation removed my ability to speak all together Después de mucho tiempo, o al menos eso parecía Se presentaron con ese maravilloso aparato No lo tenían en el hospital Cambridge Lo habían traído de Londres Era alta tecnología Poderse comunicar con alguien sin voz Es como un trozo de plástico de este tamaño Y las letras del alfabeto colocadas así con un agujero en el medio Lo pones entre tú y la otra persona y él mira una letra Tú puedes ver qué letra está mirando casi siempre Aunque a veces no estás seguro Así que el paciente deletreaba lo que quería Él miraba una letra, por ejemplo, la A Tú preguntabas la A Eso es, parecía un acertijo Steven se negaba a aceptar que no podría volver a hablar Y consideraba una rendición adoptar un sistema que no fuese el habla Recuerdo que llegué una noche Y fue la primera vez que quiso salir de la cama para usar el ordenador A veces lo sentaban para que no estuviese siempre tumbado Como se hace con los enfermos Esta vez le pidió a la enfermera que le sacasen de la cama para usar el ordenador Y así fue Recuerdo que lo primero que escribió, después de decir hola Steven siempre ha sido muy educado Fue ¿Me ayudas a terminar el libro? A computer expert in California Heard of my plight And sent me a computer program Called Equalizer This allowed me to select words From a series of menus on a screen By pressing a switch in my hand These words could then be sent To a speech synthesizer Attached to my wheelchair Much to my surprise I found I was able to communicate Much better than before Cuando por fin salió del hospital Seguía necesitando asistencia constante Y todos decían ¿Cómo va a ir a trabajar? ¿Va a ir seguido de una corte de enfermeras a la oficina? Y así lo hizo En un principio hablaron de que trabajase en casa Pero a él no le gustaba Y tras un periodo de recuperación en casa Decidió volver a la oficina Cubría la distancia entre su casa y la oficina Que será un kilómetro o así En su silla con una enfermera detrás En esos momentos llevaba una bolsa y una sonda nasal Iba a la oficina Trabajaba Y volvía a casa I began to wonder What would happen When the universe stopped expanding And began to contract Would we see broken cups Gather themselves together off the floor And jump back onto the table Would we be able to remember tomorrow's prices And make a fortune off the stock market It seemed to me The universe had to return to a smooth and ordered state When it re-collapsed If this were so Time would go backwards When the universe began to collapse People in the contracting phase Would live their lives backward They would die before they were born And get younger As the universe got small again Eventually They would return to the womb Me planteó mi primer problema Me pidió que resolviese un problema matemático Y normalmente al plantear un problema Sabe cuál va a ser la solución Me puse a ello y tardé unos meses en comprender de qué iba Volví y le dije Esta es mi respuesta Él me dijo No, no es lo que esperaba Le dije Es lo que me sale Fui a la pizarra y se lo expliqué Me dijo ¿Has pensado en ese caso particular? Le dije Ah, pues no Hice cálculo sobre lo que él me decía Volví unas semanas después y le dije Steven, no lo consigo Sigo obteniendo la misma respuesta que antes Él me dijo No, 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 no Algo falla ¿Has pensado en esto? Dije Oh, no He olvidado ese caso particular Así que volví al tablero a rehacer los cálculos Y de nuevo la misma respuesta Así que fui a verle Esto ya duraba dos o tres meses Por fin me dijo Quizá una de tus aproximaciones no es válida Un colega y yo decidimos utilizar un ordenador Se tarda mucho tiempo en escribir los programas Y en asegurarse de que son correctos O tuvimos la respuesta y seguía siendo lo que yo había dicho Y no lo que decía Steven Fuimos a verle y le dijimos Mira, lo mismo I had made a mistake I had been using too simple a model of the universe Time will not reverse direction when the universe begins to contract People will continue to get older So it is no good waiting until the universe collapses To return to our youth Einstein once asked the question How much choice did God have In constructing the universe If my proposal that the universe has no boundary is correct He had no freedom at all To choose how the universe began He would only have had the freedom To choose the laws the universe obeyed This, however, may not have been all that much of a choice There may well be only one unified theory That allows for the existence of structures as complicated as human beings Who can investigate the laws of the universe And ask about the nature of God No sé si están bien definidos estos experimentos Pero se han hecho experimentos sobre la conciencia del tiempo Y llevan a una curiosa imagen Que en realidad no tiene mucho sentido No sé si refinando estos experimentos Se eliminaría ese tipo de anomalía Pero en cierto modo parece que hay algo raro sobre esa conciencia Y que casi parece que el futuro afecta al pasado en cierta forma A niveles muy limitados Pero tal vez del orden de una razonable fracción de segundo No hay razón para creer que nuestra experiencia consciente No pueda formar parte de la de otro En otros niveles O sea que No sé si puede decirse lo que pasa después de la muerte Pero podríamos Es algo verosímil Convertirnos en otra persona Y esa persona podría ser alguien que vivió en el pasado No en el futuro Even if there is only one possible unified theory It is just a set of rules and equations What is it that breathes fire into the equations And makes a universe for them to describe Why does the universe go to all the bother of existing Is the unified theory so compelling That it brings about its own existence Or does it need a creator And if so Who created him Para mí el universo debe tener un propósito No está ahí por casualidad Creo que Es Algunos creen que el universo está ahí Y que poco más o menos sigue su camino Y que de modo accidental nos encontramos aquí Pero no creo que sea una forma provechosa o adecuada de ver el universo Creo que debe haber algo más profundo In real time The time in which we live The universe has two possible destinies It may continue to expand forever Or it may re-collapse And come to an end At a big crunch It would be rather like the Big Bang But in reverse I now believe That the universe will come to an end At a big crunch I do, however Have certain advantages Over many other prophets of doom Whatever happens Ten billion years from now I don't expect to be around To be proved wrong Of all the pictures That I know De todos los modelos que conozco La cosmología más simple Es aquella En la que el universo es cerrado Tiene una vida limitada Y se destruye por el mismo procedimiento Que un agujero negro Si resulta que en realidad El universo tiene una vida limitada ¿En qué se diferencia De la vida de cada uno de nosotros? On the evening of Tuesday, March 5th At about 10.45 I was returning to my flat in Pinehurst It was dark and raining I came up to Grange Road And saw headlights approaching But judged that they were far enough away That I could cross safely The vehicle must have been traveling very fast For when I got just past the middle of the road My nurse screamed Look out I heard tires skidding And my wheelchair was struck A tremendous blow in the back I ended up in the road With my legs over the remains of the wheelchair The accident destroyed my wheelchair And damaged my computer system With which I communicate I required 30 stitches in my head But I was able to go back to work Several days later Los recuerdos que tengo son casi imágenes visuales De cómo era Steven Veo a Steven en ciertas situaciones Siempre estaba moviéndose Siempre No paraba quieto Pasaba lo mismo con su cara Y sus gestos Que utilizaba en gran medida Creo yo Pero es solo un recuerdo Encontré hace poco unas fotos Que me recordaron Cómo éramos todos Steven se parecía bastante A cómo es ahora Si uno se lo imagina así Él cree intensamente En la capacidad casi infinita De la mente humana Tienes que averiguar Lo que no puedes saber Antes de saber que no puedes ¿Verdad? Así que no creo Que deba restringirse el pensamiento Entonces ¿Por qué no seguir pensando en lo impensable? Alguien tiene que empezar a hacerlo ¿Cuántas cosas eran impensables hace un siglo? Y sin embargo las pensaron Y a menudo parecían poco prácticas Así que no todo lo que dice Steven Hay que tomarlo como el Evangelio Él investiga Busca cosas Y a veces probablemente dirá tonterías Como todas Pero La cuestión es La gente debe pensar Debe seguir pensando Debe intentar ampliar los límites del conocimiento Y a veces no saben por dónde empezar No sabemos dónde están esos límites ¿Verdad? No sabemos dónde está el punto de partida Si nos descubrimos A complete teoría del universo Debe en tiempo Debe entendible En broad principle De todos No solo A poca científica Si nos descubrimos Filosofers Cientistas Y solo Ordinarias Las personas Pueden tomar parte En la discusión De por qué es Que nosotros En el universo Exist Si nos encontramos La respuesta De eso Sería el triunfo De la humanidad De la ideas Pero no, la mente de Dios. 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 La mente de Dios.